Pongámonos en contexto, el 14 de agosto, Korn iba a realizar una presentación en el estado de Pensilvania, en la ciudad de Scranton. Parecía todo listo, pues la banda al mediodía anunciaba el concierto generando expectativa. Fue llegada la tarde que la trágica noticia se daba a conocer, un miembro del equipo de la banda había dado positivo a COVID-19. Por seguridad del resto de miembros del equipo, staff y los fans, se decidió posponer el show. Hasta ese momento no se daba a conocer que miembro había sido atacado por la enfermedad. Yo incluso pensé que sería alguno de los colaboradores, staff, o sea, la gente detrás del escenario, que también aportan a que las presentaciones salgan bien. Sin embargo, la terrible noticia se dio dos días después. La banda agradecía la paciencia y nos hacían saber que dos días atrás recibieron la desafortunada noticia de que Jonathan Davis había dado positivo a COVID-19, siendo esa la razón por la que el último show se tuvo que cancelar de último minuto. Como consecuencia, tuvieron que posponer muchas otras presentaciones y debido a que no se pudieron posponer todas las fechas, dos presentaciones fueron canceladas. Sin embargo, lo más importante es que mencionaron que Jonathan se encontraba descansando y recuperándose con el espíritu muy alto. Pasadas ya dos semanas desde que se canceló el último concierto, Jonathan regresó a los escenarios en Chicago este 29 de agosto. Por los videos que fueron grabados y publicados, podemos notar que Jonathan aún se ve muy cansado, fatigado por la enfermedad. Su voz y ánimo se sienten algo apagados, pero se nota el esfuerzo de Jonathan Davis por cumplir y no decepcionar a sus fans. Un detalle que me parece muy importante mencionar, es que se les ocurrió la genialidad de incorporar una silla en el escenario. Ahí Jonathan suele sentarse durante la presentación cuando se siente algo agotado. Esto es clara muestra de que él aún sigue luchando por recuperarse. Saludos a Indianapolis, Noblesville Indiana, Dios mío. Ustedes nos dieron tanto amor anoche. Realmente les agradecemos mucho. Jonathan Davis todavía está luchando con las secuelas de COVID. Está físicamente débil y tiene una dura batalla mental. Cualquier tipo de amor, luz y energía que le puedan dar, oraciones, todo. Tenemos shows próximos, así que todos ustedes verifican las fechas. Sea cual sea el show a que vayas, dale un poco de amor y energía, hombre. Él te necesita más que nunca. Considero que Jonathan Davis es un héroe, pues a pesar de sus inclemencias físicas, él ahí sigue para sus fans. Se está esforzando pese a no estar al 100%. Al menos yo, considero que es una persona digna de total admiración y a quien debe reconocérsele. Quienes gustamos de buena salud, realmente debemos estar agradecidos porque es una completa fortuna estar sano y con las energías completamente llenas. Y si alguien que no se encuentra totalmente bien y aún así se está esforzando por dar la talla, ¿por qué no uno que sí estamos gozosos de energía y salud? Concluyo con el hecho de que Jonathan, debido a este esfuerzo que está haciendo, es un gran ejemplo a seguir para muchos. Grande que eres y nosotros tus fans esperamos tu pronta recuperación.